¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de YouTube? Soy Timitl y les estamos jugando un nuevo video para el canal. En esta ocasión analizando lo que ha sido el triunfo 2-1 de la U ante el Cucho Fútbol Club. Un partido de como tal la U lo gana. Son más dudas que respuestas las que deja la U de Carlos Casera el próximo partido ante Alianza Lima en Matute. Un partido demasiado importante y se esperaba de que la U en este encuentro ante el colero del todo el torneo peruano pueda ser un mejor partido, se puedan mostrar mejores nombres. El equipo dirigido por Carlos Companucci después de dos meses sin mostrar absolutamente nada realmente muestra alguna idea de juego, algo como tal distinto. Pero lo que la U ha dejado esta noche en el Esteban Monumental va a dejar bastante tranquila la hinchada. Era bueno un triunfo después de tantas noticias malas. Sin embargo, esto no deja de ser una realidad que el equipo dirigido por Companucci se queda pedado. Es un equipo totalmente desdibujado. No se ve algo realmente claro en el campo de juego. Es demasiado dependiente de acciones individuales. El ingreso de Hernán Novik, gracias a Dios, fue a los 70 minutos. Y recién a partir de ahí, la U tuvo un poco más de control de la pelota, tuvo un poco más en control del partido. Se encontró con buenas cosas. Hay puntos buenos en cuanto a lo que pueden ser algunos factores individuales. Sí, siempre que un equipo gana hay algún factor individual que puede restar por encima de otros. Pero eso no quita que lo que la U te demuestra en la cancha es realmente demasiado escaso. Es un equipo que como tal es muy chato. Juega con mi equipo como tal. En la posición en la que está la U, que es relegado a estar noveno. Muchos me dirán que por qué no hablo de las cosas buenas de la U ya que hemos ganado. Pero yo considero que el triunfo de la U era un triunfo obligatorio. Que la U pierda, por más que estuvo perdiendo buena parte del partido. Yo hubiera sido una catástrofe. Por no decir que ya estamos en medio de una. Pero yo había sido el acabose. No puedes perder ante el equipo que no gana así 18 partidos. La U estuvo perdiendo. Se supo reponer. Pero no deja de ser una realidad que sufrió muchísimo. Trabajó demasiado para ganarle a un equipo que viene extremadamente mal. En los minutos finales, el de Cucho tuvo más en control de la pelota que la U. Arrimó a la U en su campo. Yo creo que el de Cucho es un rival muy bajo. Al cual la U tenía la obligación de ganarle, pero ganarle bien. No importaba el resultado. Yo creo que más importaba el trámite. Porque al margen de todo tienes que ver quién se viene en el partido siguiente. Alianza Lima, en Matute. Ese partido es el cual muchos jugadores que han estado bien en la cancha. Que han demostrado poco o nada. Realmente, después de toda una temporada, tienen que realmente hacer algo. Tienen que ponerse los pantalones. Y sobre todo, con modo técnico, si es que no se quiere ser echado a mitad de temporada. Porque realmente lo de la U es demasiado abajo. Y todo eso lo vamos a repasar aquí. Una lista de profundidad de todo lo que ha sido el partido. Todos los pormenores. Jugada por jugada. Y dar una relación final. De cómo llega la U de cara al próximo partido. Que va a ser el superclásico del fútbol peruano. Partido del cual, claro, está en la tribuna. Vamos a hacer una previa. Una bioreacción en vivo del partido. Y después, como siempre, el análisis post-partido. Que sabemos que a todos los avantes del fútbol peruano nos va a encantar. Así que si quieres estar pendiente de todo ello, te invito a que te suscribas a mi canal. Actives la campanita para recibir más contenido. Así, soy una pequeña parte de la gente que en mi vida lo hace. Por lo que si te suscribes, apoyes tu humilde canal para que puedas seguir creciendo. Y que esta comunidad sea cada día más grande. Sin más que decir, comencemos. Este video ya agradece a la aplicación OneFootball. La mejor aplicación de fútbol para que tengas al alcance de tu mano toda la información y noticias sobre tus clubes, selecciones y ligas favoritas. Podrás acceder a marcadores en vivo, noticias al instante. Y hay estadísticas de todos los equipos y competencias de tu preferencia. Tienes el link de descarga totalmente gratuito fijado en la descripción. Y está disponible tanto para Android como IOS. Descárgalo ahora mismo para vivir una experiencia única en el mundo del fútbol. Una app totalmente recomendada. Apuesta con Chuntala Ya. La casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, registra y participa. Con mi código Temi puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Chuntala Ya. Juega y gana ya. Si quieres comprar y tener acceso al catálogo de las mejores camisetas y prendas deportivas, te presento a Pro Jersey Shop. Una tienda internacional que tiene el mejor material y variedad de las camisetas y prendas deportivas de los mejores jugadores y equipos del mundo. Tienes el link fijado en la descripción para entrar a su página. Ahí podrás ver todas las prendas disponibles. Y si a la hora de comprar usa mi código promocional Temi, tendrás un descuento del 10% de todas las compras que hagas. Compra y viste con Pro Jersey Shop. Camisetas y prendas 100% recomendadas. Como ya he mencionado, este partido por universitario, en su cancha, con su gente, era una obligación ganarlo. No solo por cómo venía el equipo crema de aquel anteriores partidos. Sino porque al frente tenía un rival demasiado, pero demasiado débil. Ayacucho Fútbol Club es un equipo que ni se daño de mostrar cosas muy interesantes. Que en la Copa Sudamericana algo de lucha estaba dando. Sin embargo, todo se vino para abajo. Un equipo que no puede ganar así 18 partidos. Con acciones individuales demasiado bajas y cuyos mejores jugadores han perdido el rumbo. Con todo ello, venía el estilo monumental. Con la idea de, claro, estar a meterse atrás y por ahí buscar algún gol que les pueda hacer aguantar un resultado favorable para ellos. Con ello, el equipo crema se leó con un equipo como tal muy similar a lo que hemos visto en las fechas pasadas. José Carvalho en el arco, en la defensa por la banda izquierda, Alenso de Cabanillas. Y de nuevo la saga central repetida por Carlos Componucci, gran parte de todo el tiempo que ha estado en la U. Neyino Quina y Federico Alonso. Y por la banda derecha, Aldo Corzo, quien estaba en capilla para el próximo partido. En el mediocampo, había un regreso demasiado grato para el hincha de la U, que es el regreso de Jorge Murrugar al titularato. Un jugador que no ha tomado cuenta por Componucci desde el partido ante Cantolao. Y claro está, el hincha de la U lo pedía gritos, ya que sabía que el mediocampo era en donde más abolecía la U. Murrugarra no es que sea un Xavi, no es un Iniesta, pero más que Jacob, más que Barreto, más que Balco, claro que es. Y también lo acompañaría ahí Jordan Gibin, de una actuación demasiado discreta a lo largo de todo el partido. Después en el ataque, como siempre, Pedro Quispe en el medio, Alberto Quintero y Andy Polo de Estregos. Y arriba como un hebe referencial, Alexander Zuccar. Un equipo muy similar a lo que han sido los partidos pasados de la U, pero el ingreso de Murrugarra hacía que haya una buena ilusión. Con todo ello, el partido iniciaba y los primeros 20 minutos de la U habían sido como tal buenos, un dominio total del equipo crema. A Dekucho no salía de su cancha, como lo había mencionado Bengolea. Todo el inicio del partido parecía de que era el minuto 93 y Dekucho estaba ganando el partido y estaba metido atrás. Pero que el equipo de Dekucho no estaba demasiado arreplegado, ningún lateral subía, todo era puro perotazo. Y en el fondo, tanto Kina como Lonzo recibían con una libertad demasiado considerable. Las subidas de Corso y de Cabanillas eran como una comunidad inmensa. Y con ello, las subidas de Andy Polo y de Alberto Quintero eran muy buenas ya que pudieran parar su velocidad. Tomando en cuenta los bajos niveles de los laterales de Dekucho. Con todo ello, Luz encontraba en un marco en el cual debía anotar un gol para ponerle la calma a partidos. Hubo una jugada a la cual el Schengen Morales la pierde. Andy Polo la gana inteligente, este centra con la zurda. El centro fue bueno, este le quedaba perfecta para que la Alexander Zucker mal que el primer grito de gol. Sin embargo, a él se le chorrea la pelota, se le da por un extremo que va a la primera ocasión de la U. Después de ello, un remate de cabeza de Alonso y una jugada que roba a Kispe nuevamente al Schengen Morales. Pero no puede definir y finalmente le cierran el ángulo de remate. Kispe nuevamente aboniendo los hilos del equipo, inventando jugadas, pero cuando le toca definir al arco tiene una fobia muy considerable. Con todo ello, Luz tenía control del partido. No tenía nada más que hacer que esperar los minutos y esperar algún desconcierto nuevo a Ayacucho y poder encontrar alguna jugada más importante. Pero esa partida, los 25 minutos que Ayacucho empieza a marcar el desconcierto del partido. Una jugada que se la gana en amurrugar en la velocidad ocasión a un córner para Ayacucho. Un centro que pivotea a Pauker lo encuentra totalmente solo a Lair Salazar. El exjugador aliancista queda totalmente libre para marcar de cabeza y marcar el 1-0. Quien se quedaba marcando a su hermano casi figureteando. Nadie lo fue a marcar, al nuevo se quedaba demasiado replegado en la jugada y Corso estaba mal referenciado. Y con todo ello, lo que pasaba en el monumental nadie sabía si era para reír o para llorar. Porque realmente lo de la U era todo un baldazo a fría, un equipo que había tenido de todo para marcar el primero. Se venía para abajo ante un equipo que en cuanto a su producción de gol es demasiado escasa. El grito de gol de Ayacucho había sido muy irritado de parte de los zorros. Y se esperaba que alguna ocasión rápida de gol pueda meter a la U de un nuevo partido. Y así como una jugada que gana Corso, ocasiona un córner para la U, se para a Polo, mete un excelente centro. Que ahí aparece Federico Alonso para que tan solo 4 minutos después del gol de Salazar lo encuentre en el empate de buena manera. El cabezazo de Fede es muy bueno, vence de buena manera a Vidal quien estaba bien parado. Y con todo ello, lo encuentran en empate rápidamente y era necesario para ponerse de nuevo a un partido. No voy a salvar a Alonso, su rendimiento a lo largo de toda la temporada ha sido demasiado abajo. Un central que realmente da pena en muchos partidos, pero sí hay que reconocerles que de cabeza, al menos por medio de 3 goles, ha podido servirle a la U al menos de algo. Porque el peso ofensivo en cuanto a los córneres, por ahí que tiene. La U seguía intentando en los siguientes minutos, muchas jugadas divididas. Ayacucho ya estaba un poco más replegado, la facilidad para poderlo atacar por las bandas ya era menos probable. Las jugadas de Quintero y de Polo seguían siendo muy recurrentes, pero ya no encontraban algún centro de gol. Y Zucar seguía luchando, como siempre impetuoso. Sin embargo, Ayacucho estaba también replegado que alguna jugada clara de gol que le pueda llegar a alguna contra rápida para la U no era viable. Y con ello arrancaba el segundo tiempo, un tiempo en el cual se esperaba que la U encuentre mucha más claridad. Pero los primeros 15 y 20 minutos de la segunda parte fueron realmente de terror. El mediocampo era totalmente incomunicado. El rendimiento de Burrugarra se vino para abajo en la segunda parte. Y lo de Gibín seguía siendo demasiado relevante. Las subidas de cabanillas ya no eran efectivas. Y la presencia de Polo se vino bastante a menos. Quintero seguía intentando en la asociación con Zucar. Pero con esto no bastaba, ya que de Cucho, cuando tenía que subir, lo hacía. Y cuando tenía que bajar y defenderse, eran demasiado férreos en la marca. En el mediocampo de la U no había conexión ni con Quispe ni con Quintero. Mucho menos con Polo que estaba demasiado endeudado en poder ganar un duelo por su banda. Y con todo ello hacía falta claridad, hacía algún pase de jerarquía. Un nombre que pueda entrar y que realmente le pueda quemar la cara al partido. Y claro está que esa respuesta como siempre estaba en el banco. Y con Panucci después de creo que cuatro partidos se da cuenta que ese nombre, el Hernán Novik. El ingreso del maguito era muy importante para la U. El uruguayo le quemó la cara al partido y entraría en lugar de Jordan Guivín. El ingreso de Novi como tal le cambió todo el equipo crema. Como digo, hay acciones individuales que pueden resaltar cosas buenas de la U. Y por parte de Novi, claro está que tenemos que reconocerlo. Y su equipe juega mucho más libre. Se encuentra con muchas más ocasiones de gol. Los pases de Novi le habría en la cancha Quintero. También por lo menos se pudo aprovechar la velocidad de Polo. Y con todo ello, todo para la U se vino para más. Claro está, sin mucha relevancia. Porque Ayacucho es aquí donde empezó a flaquear bastante. Y una de las primeras jugadas que tiene Novik. Alonso la puede recuperar bien, la toda con el maguito. Es el de Azúcar. Novik sube, hace una buena gambeta entre su izquierda y su derecha. Le pega con la zurda a lo que el arquero Ayacucho responde en lo que sea el primer ataque del mejor jugador de la U. Con ello los minutos pasaban y fue a los 75 con una muy buena jugada de Piro Quispe. Quien sumó su tercera decencia en la temporada. Lo encuentra Azúcar libre. Este se va a ganar la vida en la cancha de Ayacucho. Este lucha, este mete. Y cuando tú te esfuerzas siempre puede haber alguna recompensa de gol. Azúcar lo está buscando y como tal creo que está enchufado. Encuentra el segundo tanto por universitario. Le logra dar la vuelta al partido. Y con todo ello la calma en tienda crema sería muy evidente. Por parte de Ayacucho, ese esquivón de ellos creo que tiene su mejor minuto. Está bien sumado en parte de lo que era la obligación de poder seguir a buscar el resultado. La U flaquea en estos minutos. No hubiera relevancia porque el equipo se prestó demasiado a defender. Ese esquivón de crece la figura de Aldo Corzo. También por momentos de apariciones de Jacob. Y con todo ello Lu se enmarcaba en un partido en el cual iba a terminar sufriendo. Iba a terminar defendiendo. En la sede de Ayacucho estaba bastante dado. Un equipo que siempre busca burlarte y nada más por el momento de algunas apariciones de Mendieta. Pero es un equipo que en el ataque es demasiado chato. Kirsten Teixeira, su mejor jugador, estrella de la banca y suplente afortunadamente. Y no puede vulnerar a la U contra la velocidad y la gambeta que tiene este jugador. Lu tenía en el papel un partido sencillo que se le hizo demasiado complicado. Los minutos pasaban. El partido como tal se había contado un poco más a favor de la U. Un par de tiros libres ganados por Larios. Otro ganado por Novik. Un remate de Santillán. Y una jugada que Novik y Zucar no pudieron terminar bien. Acabaría en un triunfo universitario. Un partido como tal, yo creo, demasiado chato o parte del conjunto estudiantil. Un equipo que al frente era para poder ya secarse la sal. Y realmente poder demostrar algo en la cancha. Una idea distinta. Si bien es cierto que lo que quiere plasmar es un equipo como tal que sea táctico. Pero sobre todo ofensivo. No le sale. Y no es que yo crea que no tienen los ingredientes. Que simplemente es terco en inistir con algunos jugadores que no le dan estas buenas características que él está buscando. Jugadores como por ejemplo Quintero. Que en el ataque no te marcan la diferencia. Inistir siempre con un atal derecho como Aldo Curso. Que es más defensivo que ofensivo. Y dos centrales como Alonso y Kina. Que en la parte de atrás dejan demasiadas flaqueas en cuanto al ataque. El único que por ahí pueda sumar en cuanto a la posibilidad de un riesgo de gol es Alonso. Después el mediocampo Crema está demasiado conectado. No puede apoyar en cuanto a la defensa. Cuando tiene que asociarse con la parte de arriba en cuanto al ataque. En momentos picantes pierde demasiada relevancia. El ingreso de un burrugarra. Claro está. No me ha parecido totalmente malo. Mucho más que Barreto. Mucho más que Barco. Obviamente que es. Pero esperemos de que para componer un chiste pueda haber marcado alguna clase de diferencia. Es complicado que lo haga. Porque como tal. Ha demostrado ser un técnico demasiado testarudo. Que siempre viste por lo mismo. Pero esperemos de que pueda haber hecho un cachito de macho. Creo que sí lo ha podido hacer. Con todo ello la U en la parte de arriba. Tuvo puntos buenos. Le faltó materializar un gol ante un equipo que en los primeros momentos fue demasiado endeble. Cuando Ayacucho estaba totalmente metido para atrás. A la U le costó más después de encontrar una ocasión de gol. A un universitario le cueste demasiado. Sube para encontrar jugadas de gol. Y que realmente le abrió el partido. Y le dio libertad a Perú Quispo. Su mejor jugador. En lo que había sido el desarrollo de la segunda parte. Obviamente que fue el ingreso de Hernán Novik. Y espero de que esto pueda ser un golpe en la mesa suficiente. Para Carlos Camponucci darse cuenta. De que la respuesta a una mejora a su dansele del equipo merengue. Está en el banco suplentes todo este tiempo. Y esa respuesta se llama Hernán Novik. Quien para mí es la figura de la segunda parte. Y claro está en compañía de Quispe. Y por ahí podríamos comentar lo que ha sido un buen partido a Alexander Zucker. Y también creo que por la banda derecha. Aldo Corso que en ocasiones puedo asomar con cierta prolijidad. Con ello no deja de para mí ser un partido de la U como tal preocupante. Al frente se viene a Alianza Lima. Un rival muy complicado que local. No duden de que si la U pierda el clásico. La salida de Camponucci es totalmente inminente. Por mi parte veo demasiado triunfalismo a parte del hincha de la U. En las redes sociales. Como les digo. Lo va a perder el partido. Es muy probable que lo pierda. Y si no lo pierde. Por ahí que te puedes llegar a secar un empate. Haciendo algo realmente extraordinario. El equipo de la U en mi opinión. Está muy lejos de lo que es el evento de Alianza Lima. O a lo largo de todo lo que ha sido el año. El partido de Alianza es mucho mejor. Jugadores con una jerarquía distinta. Con un proyecto distinto. Y lo creo que lo que marca la diferencia entre ambos equipos. Es que hay una idea de gustos. Que realmente se entiende. Y que realmente se ve. Que es algo que en la U por parte de Camponucci. Estamos a año luz de realmente poder materializarlo. Espero que se pueda ganar. Como siempre. Cuando hay un clásico. Hay ilusión. Como siempre el hinche de la U se vuelve más hincha que nunca. Pero es muy complicado. Lo que se viene en el clásico va a ser muy complicado. Un partido de como tal. Esperemos que la U no se queme. En lo que va a ser el infierno de la victoria. Esperemos que no. Ya va a depender de cómo se planifique el partido. Pero por momentos como los de hoy día. Con rendimientos tan bajos de muchos jugadores. Lo veo muy complicado. Si ha sufrido para poderle ganar al equipo último del torneo. Que no gana hace más de 15 fechas. Dudo muchísimo que en el clásico realmente se pueda llegar a obtener algo. Pero como tal. El hinche de la U. Que disfruten. Yo también voy a disfrutar un poco lo que es el triunfo de esta noche. Pero lo que se viene. No es sencillo. Y el hinche de la U. Tiene que realmente asimilarlo. Tomando en cuenta que al frente de la alianza. Hay rivales como Cristal, Melgar y Huancayo. Que se vienen también. Y no van a ser como este equipo de Ayacucho. Que no era capaz de poderle ganar a la U. Y pese a ello. Vivieron una ilusión por unos minutos de poder hacerlo. Todo gracias a la ineficacia. Y el vaquísimo nivel y rendimiento del equipo Crema. Dirigido por Carlos Companucci. Que como tal. Tiene que ir a Matute. A jugarse una final de vida o muerte. Eso ha sido todo por su ocasión. Espero que el video te haya gustado. Si fue así. Por favor. Suscríbete a mi canal. Ativa la campanita para recibir más contenido. Sí. Soy una pequeña parte de la gente que de mis videos lo hace. Por lo que si te suscribes. Me apoyaré bastante. Y te puede traer más videos. Sí. Y sobre todo relacionados a la U. Sígueme en Instagram. Me encuentras con Juan Manuel. Y me voy a conocer videos para que se vea. Se vea en el siguiente video. Para que te haya un mejor contacto. Así como también puedes seguirme en Twitter. Cuando tengo alguna de las capas mentales. Te dé like al video. Y compártelo para llegar a muchas personas cremas. Sin más que decir. Y chao.